Las fuertes lluvias han ocasionado graves afectaciones a tres familias de Napo en Chontapunta. Técnicos de la Coordinación de Gestión de Riesgos y Emergencia Provincial se encuentran realizando el levantamiento de los hechos para el informe y la respectiva ayuda. Se han movilizado a hacer la evaluación de daños en el análisis de necesidades para proceder inmediatamente con el tema de ayudas, dependiendo de cómo salga la evaluación. Estas visitas técnicas las hacen en coordinación con el MIES y el GAD Municipal de Tena, para posterior hacer la entrega de kits de aseo o alimentación, dependiendo de los daños ocasionados por los desastres naturales. Regresan los técnicos a una evaluación porque hay que saber cuántos son miembros de familia, cuáles son los daños, inmediatamente cargan y tienen que regresar a la hora que sea, así sea en la noche. Además, de acuerdo a los reportes por el INAMI, las condiciones meteorológicas serán favorables para que se ejecuten los trabajos en las vías afectadas. De acuerdo al Instituto Nacional de Metrología e Hidrología, tenemos reportes en estos próximos días, van a ver, va a pasar nublado, leves lluvias en las estribaciones de la cordillera donde tenemos el problema del huango. La colocación de un puente provisional en la ye de Narupa y Baeza sobre el río Huango se encuentra en un avance del 40%. Asimismo, recomiendan no viajar por estos sectores para prevenir accidentes. Ali TV, tu televisión amazónica.